Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Esta pequeña casa del barrio Suba Turinja, en el noroccidente de Bogotá, es el refugio de más de 50 niños y jóvenes con diversidad funcional. Algunos aprenden un área más que otra, tienen dificultades en lectoescritura, entonces son discriminados porque no encajan en un sistema cuadriculado. Gina Cantor es psicopedagoga, hace parte del equipo de siete profesionales de la salud y la educación que desde hace tres años trabaja en la Fundación Pilos, orientando el proyecto de vida de estos pequeños. Le pongo el alma a toda la diversidad y a toda la funcionalidad, desde la diferencia que tengan mis niños, le apuesto a eso porque ellos son capaces de hacer parte de una sociedad, de aportar y de sacar adelante todo lo que se propone. La Navidad es un mes para compartirla en familia. Desde la Fonaudiología, Patricia Benavides hace su aporte, aquí encontró su verdadera vocación. Entonces es el hiperactivo, el canzón, el que tiene discapacidad, siempre estamos diciendo el que no, el que no, el que no puede. Hacemos una valoración desde todas las áreas, desde Fonaudiología, Terapia Opacional, Psicología, Psicomodología, procesos que fortalecen, desarrollan, estimulan las capacidades de los niños. Para Fernando y su hija Luisa, de 18 años, diagnosticada con déficit cognitivo moderado, estas mujeres con vocación altruista se convirtieron en sus ángeles de la guarda. La educan, la preparan para este mundo. Cuando a uno de padre le dan algo para sus hijos en condición de discapacidad, pues a esas personas uno las adora de verdad de corazón. Con aportes de algunos padres de familia y donaciones, ellas sostienen esta valiosa iniciativa. Por eso en esta época de ambiente navideño ya tienen lista la carta de Papá Noel y le piden un regalo especial. Que se unieran más manos a esta obra para poder sacar adelante más niños y sus familias.